... Estamos muy contentos del nuevo punto de anclaje de Wi-Fi en Valle Grande, que era un lugar que teníamos muchas complicaciones en cuanto a comunicación. Hicimos las primeras pruebas con grabaciones en vivo, o sea, transmitiendo en vivo a través de las redes sociales, para poder ya tenerlo todo listo y previsto para la pronta inauguración del cambio municipal, donde la gente va a poder tener acceso a este servicio tan importante y que era muy necesario en el lugar. Estamos con los últimos detalles, bueno, ya tenemos como aumentamos el punto de anclaje de Wi-Fi, y bueno, terminando con el sector de churrasqueras, que si bien estaban ya completos, se han instalado algunas bachas para que la gente que vaya a comer su asadito pueda lavar sus utensilios, y bueno, equipamiento de lo que son las oficinas, y ya pronto, a pocos días, de poder habilitar para que, bueno, San Rafaelino y turistas puedan disfrutar del espacio. Siempre vamos a tratar de concientizar a todos los visitantes, a las personas que concurran al lugar a disfrutar, de que cuiden, porque fue una inversión muy grande desde el municipio, una gestión muy importante, que nos pone muy contentos a nosotros y bueno, y a todos los vecinos que reclaman espacios públicos para poder ir a pasar el día en familia, y más que nada, bueno, teniendo en cuenta que van a tener todos los servicios, provería o baño, el servicio también de Wi-Fi, totalmente gratis.